Hablemos de por qué son necesarios los datos. Los datos de los clientes son un componente fundamental en la forma en que las empresas interactúan con sus clientes. En esencia, estos permiten a los profesionales del marketing interactuar con sus consumidores de forma que se genere lealtad y preferencia por la marca, algo fundamental para establecer relaciones positivas. La relación entre una marca y un consumidor no es diferente de las relaciones que tenemos entre nosotros y nuestros amigos, familia, compañeros de trabajo y conocidos. Cuanto mejor conozcamos a las personas, mejor serán las relaciones. Por ejemplo, si cada vez que ves a un amigo este no recuerda tu nombre, ¿cuánto tiempo crees que seguirás siendo amigo de esa persona? Por otro lado, si ese mismo amigo siempre se acordara de tu cumpleaños o de cómo te gusta el café y fuera capaz de sorprenderte con tu café preferido el día de tu cumpleaños, es probable que des prioridad a ese tipo de relaciones. Las marcas deben considerar las interacciones con los consumidores exactamente de la misma manera que consideramos las interacciones personales, lo que significa que desde el momento en que un consumidor interactúa con la empresa, ésta debe identificar las preferencias de los consumidores, retener información sobre quiénes son y qué les importa, luego aprovechar esa información para hacer que esas experiencias sean más personalizadas y gratificantes para el consumidor.